Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres, pon tus manos en tus rodillas Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques, de los banques Sí conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques, que vive en Drury Lane El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Él pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Kikiriki Kikiriki, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín, cantemos Kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Marimero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver qué podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Fue un cofre del tesoro en el mar, mar Fue un cofre del tesoro en el mar, mar Fue un cofre del tesoro en el mar, mar Fue un cofre del tesoro en el mar